Hoy tenemos en nuestro tren a un nuevo maquinista Álvaro, ¿qué tal Álvaro? Hola, buenas tardes, muy contento de estar aquí Bueno Álvaro, cuéntanos un poco de tu vida ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cómo ha sido tu momento de ser cristiano? Pues yo tengo 42 años ahora y vengo de una familia desestructurada con muchos problemas Podríamos haber salido en la televisión pero no salimos pero fue de un paso a veces pasan cosas a veces estás a un paso y yo me crié en un ambiente muy existencialista era un darwinista muy creído evolucionista y esa fue mi infancia yo me acuerdo un día que estaba hablando de la iglesia y estaba hablando mal estaba criticando y me quedé sin tierra bajo los pies de repente todo lo que tenía no tenía sentido todo lo que decía y empezó un nuevo periodo de mí en el cual pues había como un vacío y como yo estaba esperando que pasara el Señor de alguna manera se me empezó a abrir no sé explicarlo por dentro yo cuando era pequeño tengo una hermana la que viene detrás que todo el mundo dice pues Aurora se entera de todo y Álvaro no se entera de nada y no sé qué pasó que de repente yo empecé a enterarme de todo y entonces pues a los 24 años pues yo tengo una sensación de que Dios quiera aparecer en mi vida no sé cómo facilitarle las cosas quería hacer el camino de Santiago y bueno pues voy a buscar la credencial del peregrino y entonces el párroco que hay allí me dice ¿por qué no vienes? que aquí hay unos cristianos que están haciendo como los primeros siglos que cantan, que bailan hacen las eucaristías diferentes así y bueno y entonces pues yo dije bueno pues vendré y entonces pues ese día empezaron a cambiar muchas cosas porque yo por ejemplo salí de buscar la credencial y mi mujer que venía de una iglesia de una familia católica pero que no tenía no practicaba no vivía esa fe pues entonces yo digo oye que me ha dicho el cura que hay unas catequesis y para dos bueno que hay una eucaristía no sabía yo lo que decía bien y dice ella pero como vamos a ir a eso y digo oye pero es que yo quiero ir éramos novios en aquel momento y entonces digo pero yo quiero ir y entonces ella dijo bueno pues si tú vas yo voy y yo ahí de repente ya me la miré con otros ojos el señor me estaba ya hablando cosas luego llegó a ser mi mujer bueno entonces yo empecé esas catequesis y claro me empezaron a hablar de un Jesús que yo no conocía absolutamente nada y yo no me acuerdo cuál era el evangelio que estaban planteando aquella noche me acuerdo que estaban hablando de Jesús y alguien estaba atacando a Jesús y él no se estaba defendiendo sino que él estaba pensando en el bien de la persona que le estaba atacando yo quisiera recordarme porque me lo han preguntado muchas veces y digo no me acuerdo cuál era yo me acuerdo de esta situación me acuerdo de que estaba ahí y yo estaba entonces se me borró el evangelio y yo estaba delante del señor viendo que él no se defendía y esto para mí fue un hecho profundísimo porque yo de repente se me abrió el cielo se me abrió el cielo yo no sabía que se podía amar de esa manera en esa talla yo de repente se me presentó un Jesús delante yo lo estaba viendo ellos estaban leyendo el evangelio pero yo estaba viendo ahí a Jesús que tan íntegro tan maduro tan adulto tan con ese amor tan ese amor y entonces yo me miré a mí mismo y me pareció tenía 24 años llevaba 8 años saliendo con Natalia que es mi mujer y no nos llevábamos bien siempre teníamos una frustración no había manera de que nos entendiéramos siempre había hay algo que no funciona y que no y yo entonces siempre la culpa la tiene el otro la culpa la tiene el otro y entonces yo delante de Jesús me miré a mí y me vi como un niño pequeño me vi y me vi que estaba yo como de primera comunión como y entonces me vi que yo no tenía esa capacidad de amar entonces yo ahora que tengo hijos los he explicado mejor porque yo a mis hijos les digo ¿quién quiere a la mamá? y todo el mundo dice yo, yo, yo y yo ¿quién quiere ayudar a la mamá a quitar un plato de la mesa? ninguno porque es un amor de niño no es un amor no es un amor es un amor que tiene que crecer que ser madurado que ser pero yo estaba con 24 años como mi hijo ahora de 8 entonces entonces ahí empezó un tiempo extraordinario porque fue un cambio total y entonces bueno pasaron varias cosas porque yo bueno a todo esto estaba enemistado con mi padre mi padre había tenido su enfermedad del alma también su cosa y bueno mis padres estaban separados y entonces pues yo estaba pues yo vi en ese mismo momento en ese tiempo de que yo tenía que reconciliarme con mi padre tenía que pedirle perdón y tenía que yo en el fondo no le había hecho nada pero yo veía que yo tenía que pedirle perdón esto como se explica o sea no se explica de ninguna manera pero yo sentí una fuerza dentro de mí entonces fui a pedirle perdón de decirle a mi mujer o sea luego estuve orando porque yo claro yo cuando me di cuenta de que de que yo viendo a Jesús dije si tú fueras a mí mismo la mitad de hombre que es Jesús no estarías con esta chica porque yo estaba ella no iba conmigo a ningún lado empezamos a salir con 16 años teníamos 24 años y yo no la estás dignificando ni estás nada si fueras medio hombre la dejarías y si fueras un hombre entero la dignificarías y entonces no me quedó más remedio que rezar a aquel que yo no conocía si estás ahí ayúdame ayúdame porque yo veía una crisis existencial profunda para mí esta relación era bueno ahí está mi mujer somos una carne una cosa y entonces el Señor me habló tuve la esto de que me habló y yo sentí mi corazón que me decía que esa era mi mujer y empezaron una serie de cambios bestiales porque claro entonces la reconciliación con mi padre luego hizo que mi padre se pudiera convertir y en mi caso bueno de podernos casar empezar a tener hijos nosotros no pensábamos casarnos no pensábamos tener hijos no pensábamos ir de misión empezó todo un cambio muy grande cuéntame un poco de tu mujer cuéntame como ella ella se convierte o ella ya pensaba un poco como tú cuéntame un poco pues ella es una mujer que va conmigo ella tiene es mi Sara personal es porque a veces vemos los personajes de la Biblia como Abraham pues bueno no lo ha visto y es como teatral pero cuando Dios se te aparece y te dice deja tu parentela tu tierra llega a su casa y se lo dice a su mujer esto no es teatral esto es real entonces a nosotros un poco es esta historia yo de repente pues es el acontecimiento de mi vida este encuentro con uno que para este mundo está muerto pero para nosotros somos cómplices de alguna manera en un conocimiento de que sabemos que hay uno que ha vencido la muerte que está vivo y que entonces a mí los amoríos con este Jesús pues me llevan loco yo soy loco entonces ella pues bueno pues ella avanza camina conmigo pero bueno no deja de ser un reto hay varias etapas hay varias etapas porque yo claro después de esto pues hay momentos en los cuales dices bueno pero esta chica si ella va yendo va viniendo los sacramentos va viniendo la vida de fe pero notas que hay una distancia quieras que no porque el matrimonio está llamado una comunión intensa intensa profundísima profundísima entonces yo cuando veo que esto no acaba de funcionar pues hay pequeñas también frustraciones de otra manera y entonces yo cuando hablo con la iglesia con algún sacerdote o algo con buena voluntad me dice bueno es que tu mujer es tu cruz y yo esto no lo acepté digo oye esto me lo decís ahora esto no me lo habíais dicho antes si me lo hubieras dicho antes yo hubiera evaluado bueno entonces yo estuve orando al señor digo oye tú me dijiste que esta iba a ser mi mujer y yo lo que esperaba es que esta iba a ser carne de mi carne huesos de mis huesos y que iba a haber una comunión ni una de este que la cruz vendría de donde fuera pero no de dentro y el señor pues hizo una serie de cosas impresionantes en varias cosas y pues pues bueno yo al señor aceptaba de alguna manera esta cruz había alguna de esto y entonces fue cuando de repente Natalia pues entonces un día de repente dice yo no merezco estar casada contigo entonces esto es una gracia muy especial fue una gracia pero pasó en varias cosas en una pequeña injusticia que tuvimos ahí en casa con una cosa doméstica con mi madre tuve que soportar una injusticia y el señor me dijo ¿por qué no la soportas por mí? y todo esto fue ayudando fue haciendo y entonces también pues luego a través de los hijos vinieron tres hijos luego tuvimos tres abortos nosotros tenemos siete hijos pero hemos estado esperando veintiuna vez cuéntanos un poco esto pues así fue nosotros tenemos siete hijos vivos ahora gracias a Dios yo estoy felicísimo y hemos estado esperando veintiuna vez y yo he visto ahí una mano poderosa también de Dios sobre todo bueno yo he llorado mucho los hijos que hemos perdido que no llegaron a nacer te deja una es una situación muy difícil de explicar pero pero ha tenido mucho que ver con la conversión de mi mujer mucho que ver porque ella de repente pues en esta limitación en esta cruz en esta pues después del tercer el tercero que no vino tuvimos tres seguidos que sanos ahí están altísimos sanos majísimos yo que sé y luego tienes tres que no entonces pues ahí pues Natalia ya quedó vencida totalmente por el señor y ofrecía totalmente al señor y entonces fue un cambio también nosotros porque nos pudimos ya ofrecer para la evangelización también totalmente y con toda la familia y todo también hubo un momento antes que yo viendo como Dios estaba bendiciendo mi historia como tal entonces yo me tuve es decir tuve como un parón yo quiero saber qué es lo que está detrás de esto entonces me puse a leer la Biblia la leía habitualmente pero de una forma distinta estaba como en un sentido de investigación porque yo quería saber si lo que me estaba haciendo bien era una filosofía muy buena o qué es lo que estaba haciendo y entonces llegados a o sea iba leyendo 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 y pude descubrir que con la muerte del señor desapareció los seguidores y después entonces que en realidad todo empieza con un anuncio en medio de la noche que es no está aquí ha resucitado esto es lo que y entonces esta noticia que es imposible de creer que es imposible de creer para cualquier persona fue imposible de creer para Pedro fue imposible de creer para los apóstoles tiene que ser a través de una experiencia que te va convenciendo o sea cuando María Magdalena va y le dice a los apóstoles le dice el señor no está el señor ha resucitado creen que está alcoholizada eso que eran Pedro y los apóstoles porque eso hace falta una experiencia realmente fuerte y entonces pues estaba yo en esta experiencia entonces en ese momento pues siguiendo leyendo no sé por qué pedí una palabra digo señor pues dame una palabra y abrí la providencia la Biblia pidiendo una palabra al señor y el señor me regaló una palabra que dice quien deje hacienda casa, madre, esposa, hijos no me acuerdo las palabras textuales por mí y por el Evangelio recibirá el ciento por uno en el tiempo presente con persecución y después la vida eterna y entonces yo dije pues yo quiero saber esto si es verdad o no y entonces hablé con Natalia y le dije yo quiero saber si esto es verdad o no y entonces mi mujer que es mi Sara personal también en toda esta es una historia así de pues ella dijo pues si tú lo vas a hacer pues adelante vamos a hacerlo ¿no? y entonces tuvimos una ocasión impresionante de probarnos con los bienes y de probarnos fuertes en la fe y entonces aquello fue un tiempo que cómo te voy a explicar eso no se puede explicar con palabras porque Dios cuando encuentra alguien que dice que tú quieres probarme pues arremándate chaval y ponte el cinturón porque yo soy Dios tú vas a ver lo que yo soy capaz de hacer ¿no? y entonces te agarra el señor y te pega un 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 volteo que no sabes bueno nosotros vimos ahí pues la el brazo extendido de Dios los salmos cumpliéndose ¿no? y vi como las bases de la tierra y y y la tierra fue sacudida y y retembló ¿no? y y ese ese brazo de Dios ¿no? en medio de nosotros hemos visto cosas maravillosas ¿no? ¿habéis estado en Rusia? sí señora cuéntanos la experiencia en Rusia pues esto cuéntanos que hicisteis porque fuisteis con quien fuisteis muy bien pues en el año 2004 pues la iglesia nos pedía pedía familias en misión para evangelizar en sitios remotos donde fuera me voy a todas partes a cualquier lugar de la tierra yo estaba ofrecido desde siempre desde que el señor me había agarrado desde el principio pero en el año 2004 coincide esto que te estoy explicando tan mal que ya se entenderá entonces Natalia en ese tal dice yo veo que el señor nos llama a las naciones sería más largo de explicar todos los signos que vimos porque yo cada vez que llamaban por ejemplo yo quería irme yo quería irme entonces se ofrecieron una serie de matrimonios y resulta que sin embargo todos esos matrimonios esperaron hasta el año que nosotros pudimos ir entonces en aquel año es cuando se hizo ya una convivencia para el envío y todo esto entonces signos que ves del señor como lo va preparando todo y bueno pues nos ofrecimos y bueno pues fuimos a una convivencia que se hace en Italia y donde están todas las peticiones que hacen los obispos de necesidades de evangelización de África de Asia de cualquier parte donde un obispo ha pedido que necesite una familia en misión y se ofrecen allí todas las familias todo esto viene de una experiencia previa porque digamos que los equipos de evangelización pues encontraron con que había una limitación o sea se evangeliza bien pero se dio en cuenta que donde hay familias y donde se da la comunidad parroquiana donde conviven familias con consagrados con sacerdotes y donde se da el pueblo de Dios un pueblo distinto a todas las naciones que viven en comunión donde se da el amor al enemigo donde se da el amor en la dimensión de la cruz donde se puede volver a escuchar el grito del primer siglo mirad como se aman esto tiene una atracción insuperable los niños son evangelizadores impresionantes los matrimonios y entonces es como una combinación que vence al mundo porque hay gente que no hablará nunca con un sacerdote pero hablará conmigo y contigo por ejemplo porque somos gente casados que tenemos trabajos igual que habrá gente que no hablará con nosotros y hablará antes con un sacerdote pero la combinación de los dos y ver la comunión entre ese tipo de padre y este tipo de padre porque hay mucha gente que le dice Dios es un padre y como no saben lo que es un padre pues no tienen una idea clara entonces de repente ver el padre que es amoroso de su mujer de sus hijos que es el último el que sirve a toda la familia y el otro padre que también el sacerdote que es el último el que sirve también a toda la familia pues esto es lo que hay una llamada profunda en la gente a este hogar de Nazaret y bueno pues pudimos ir a Moscú y fue una cosa extraordinaria porque nos permitió el señor volvernos a probar fuertísimo porque para arrancar y salir con todos los niños con todo a un sitio que yo creo que aterrizas en el planeta Marte y es más fácil que se parezca a España que Moscú porque hasta las letras son distintas todo es distinto todo distinto pero fue para nosotros un tiempo de gracia muy especial muy felices que vimos otra vez el poder de Dios a mí me hizo pensar muchas veces que Cristo no hizo ningún milagro te voy a decir yo jugando a las cartas con sus discípulos a lo mejor él pasaba un rato de ocio no lo sé si lo hacía o no no quiero decir nada que esté fuera de sitio pero los milagros siempre los hacía en la punta de la ola en la punta de la misión en la punta del riesgo de la tal en el punto del tal y ahí pedía al señor señor ayúdame en tu obra aquí y ahí el señor acontecía y nosotros también de esta manera vimos mucho la providencia fue un tiempo que lloramos vivíamos en un apartamento de 40 metros cuadrados pues siete personas con dos habitaciones yo teniendo que trabajar en casa a 30 grados bajo cero pasando precariedad porque precariedad pero sin embargo pues no lo cambiaremos por ningún otro momento de nuestra vida ¿cómo vivieron esta experiencia los niños? ¿qué edad tenía por ejemplo el mayor? el mayor tenía ocho años cuando fue y diez años cuando volvió eran pequeñitos pero yo creo que les ha les ha sellado impronta porque ellos están deseando ser misioneros también y misioneros del evangelio porque nos pasa a veces cuando vamos a evangelizar que la gente lo relaciona con las obras de caridad estaba en un avión por ejemplo y íbamos a Ecuador precisamente y para una gestión de la misión también y entonces el señor que teníamos sentado al lado después de diez horas once horas que me explicó toda su vida y que muy bien y bueno y usted ¿qué hace? yo soy misionero de la iglesia católica y entonces el hombre empieza a hablar de obras de caridad de que su primo pues da caramelos a su hermano a unos niños y que él había ayudado había dado dinero a no sé quién y entonces él siente la necesidad de darme me dio un billete de cinco dólares necesitaba y sacó y me tuvo que dar y yo vi del señor de cogerle porque este hombre pero o sea evangelizar en el sentido de decir no es que nosotros vamos a anunciar el evangelio nosotros vamos o sea por orden del señor hay una frase del concilio vaticano que a mí me vuelve loco que es Jesucristo es aquel que se presenta al hombre para decirle quién es y cuál es su divina vocación para mí es una frase que es extraordinaria porque no sabemos quiénes somos no sabemos dónde estamos parados no sabemos si el mapa se lee así o se lee así o se lee por la parte de atrás entonces nuestra vida es una suma de frustraciones y de sinsentidos que no sabemos dónde va y entonces como hacen nuestras hermanas por ejemplo en República Dominicana van a las prostitutas y les anuncian enseñándoles la cruz y anunciándoles el evangelio quién son ellas lo importante es que son ellas les hablan de la identidad que tienen ellas y esto les da la fuerza para poder dejar a quien quiera coger la noticia a dejar la prostitución que no la habían conseguido nunca y cuál es nuestra divina vocación realmente a poder vivir de otra manera no vivir detrás del dinero vivir por excelencia por amor a Dios entonces el poder anunciar el evangelio parece que el evangelio sea para los países pobres y los ricos necesitan que les anuncien el evangelio necesitamos que aquí mismo al lado a todas partes España es un país de misión total exactamente con tanta depresión con tanto ansiolítico con tanto y poder volver a descubrir porque claro si estás funcionando en contra de tus instrucciones en contra de tu pues así está el sufrimiento tus hijos ¿cómo viven su fe dentro del colegio dentro de su entorno? pues ellos están muy felices están felices en casa tienen ganas de misión tienen ganas les gusta el evangelio les tienta el mundo tenemos que ir con cuidado de esto ¿no? y ¿qué te puedo decir? bien nosotros nos vamos guiando siempre por el evangelio ¿no? porque vivan la fe sobre todo ¿no? vivir el evangelio vivir la fe entonces nosotros por ejemplo si mañana es miércoles de ceniza y hay una ceremonia y el jueves hay examen primero va el miércoles de ceniza y si en vez de sacar un 10 en el examen sacan un 8 por amor a Jesucristo nos está bien y no me sacan 8 me sacan 10 ¿no? porque les permite todo hacerlo con vocación yo por ejemplo cuando veo ellos que están haciendo los deberes una cosa que me aplico a mí mismo ¿no? y están afanados están con angustia les veo que están ahí con te digo cariño eso no viene esa forma de estudiar no viene del Señor el Señor viene todo con reposo todo con excelencia todo con alegría trabajar jugar y todo entonces date una vuelta y vuelves y luego le sacas puntas a los lápices te buscas que los lápices te gustan te limpias tu mesa hacemos una oración y disfrutas un rato y lo haces todo con disfrute ¿no? todo con descanso y va bien la verdad sinceramente pues que va muy bien muy bien que bien que alegría la verdad sí gracias a Dios todo gracias a Dios porque si no porque si no no esto no tiene ningún sentido la verdad todo esto nada pues nada amigos muchísimas gracias Álvaro por estar una tarde más aquí por hacernos partícipe de tu cambio de agujas gran cambio de agujas y muchas gracias por haber venido muchísimas gracias un beso enorme a toda la familia un beso grande muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos un día más gracias gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes